Yo sé que nunca pude dejar de quererte una vez Y es que aunque no puedas hablarme Sé bien lo que quieres decirme No sé si pueda resistir El tiempo lo sabrá decir Y es que aunque no te tengo cercano Aún te puedo sentir Y solo yo quiero Se me alzame Ya que el corazón Nunca yo gritaré Quizá te olvides de mí O quizá yo me olvide de ti Es que contigo aprendí No sé qué vivir o morir Pero solo yo quiero Te abriré otra vez Ya que lloré mi corazón Nunca yo viviré No, no Solo yo quiero Te abriré otra vez Ya Te abriré otra vez Nunca yo viviré No 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 Gracias por ver el video.